Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, soy así como vosotros En el video de hoy quiero probar el Little Bird y para variar me he llevado Full Up Tear ¿Cómo sé que es Full Up Tear? Pues porque me piden el mínimo por el vehículo de mi BR Aunque no, no es Full Up Tear, me pidieron 100 por un 9.7, creo que estamos en 17, pero bueno, más de lo mismo 17 es casi Full Up Tear Vamos a ir corriendo con el Lau al punto de captura, a ver si consigo capturar y consigo sacar el Little Bird Tiene Hellfire 2, para 10-0 la verdad es que está muy aceptable y es un helicóptero muy, muy pequeñito Así que fácil de esconder y no hace mucho ruido Vamos a tirar por aquí A lo mejor pillo mientras intento cruzar, pero bueno Bueno, parece que no me han pillado Al menos no de momento Si, 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 si Lo que tú quieras Si viene alguien A lo mejor me voy Que me quiera una chillería en medio mapa Nos asomamos No sé yo, a ver si acabará bien eso Ahí va a pasar uno, creo Pues no Pues no Hay algo ahí, pero no lo No lo consigo disparar Y Creo que Era a ver mi Y Acá La Aquí A Hay En uzio en Todos Hántemos Encuentuo ¡Vamos Leopard, muere! ¡Vaya bombazo! Pues ni tan mal el lao, es que el lao es súper divertido, es de lo mejor. Pasa por ahí. Si tengo térmica, no sé por qué no la uso. ¿Qué dispara? Algo me ha visto. Algo aéreo ahí. No, este no, hay otro. ¡Vamos! 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 Bueno, lo he dejado quieto. ¡Helicóptero! Ah, ¿y ahora había matado? Vale. ¡Vamos Leopard! ¡No sufras más! ¡Vamos! 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 Me voy a quedar sin munición. ¡Ya está! No tengo más munición. Vamos de aquí. Hora de Little Bird. ¿Dónde está? Hellfire 2. Vamos. Y aparecemos aquí. Espero que no me maten aquí. Nada más que despegar. Hay otro por aquí escondido. Hay un aloet. Y un K50 euros. No sé si le voy a poder hacer algo. Es kilómetros. Probamos. Lo va a matar el Harrier. Eso parece. Sí. No hay nadie. ¿Qué hace aquí? ¿Qué perro? Está campeando el spawn. Mira dónde está. Está justo debajo. No me va a dar tiempo matarlo. Lástima. Lástima. Pero bueno. Me lo he pasado bien con el lao. Eso sí. No me va a dar tiempo. Gracias por ver el video.